Es una controversia constitucional sin forma, sin sustento, no tiene ningún futuro. El respeto a los poderes legalmente constituidos en Zacatecas es una convicción y es una prioridad. El respeto a la autonomía del poder legislativo, del poder judicial, es una práctica cotidiana en el gobierno de Miguel Alonso. Las voces, el derecho que tienen los personajes de presentar los instrumentos legales que estimen convenientes, será permanentemente respetado por el gobernador Miguel Alonso y por el equipo de colaboradores que estamos con él. Esto es una decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia en la emisión de un acuerdo que tiene que ver con este asunto, donde ha advertido a los señores diputados promoventes que cuentan con un plazo de cinco días para acreditar la personalidad con la que actúa la ley orgánica del poder legislativo, le da la representación legal de ese poder al presidente de la mesa directiva. Es que acrediten a ver cuál de ellos tiene el carácter de presidente de la mesa directiva. Advirtiendo que de no acreditar esta circunstancia en un plazo de cinco días, entonces la demanda de controversia constitucional será sobre seis. Esto lo tendrán que resolver los diputados promoventes a ver cuál de los cuatro puede acreditar que cuenta con la representación del poder legislativo como presidente de la mesa directiva. Lo que dispone la fracción cuarta del artículo 31 constitucional es la obligación que tenemos todos los mexicanos de pagar impuestos, de contribuir a los gastos públicos, dice concretamente esta fracción cuarta del 31 constitucional. Ese es el fondo del tema. El fondo del tema es que este país desde hace algún tiempo está intentando que todos los mexicanos paguen el impuesto en forma pareja y los funcionarios de los gobiernos de las entidades federativas, de todas las entidades federativas, de todos los estados del país, no lo venían haciendo en forma pareja. Convence a los gobernadores de llegar a un convenio. Un convenio en el que los estados asumen la responsabilidad de ir regularizando poco a poco la situación fiscal de sus trabajos. Hasta el 2013, de cada 100 pesos que pagaban o que debían de pagar de impuesto los trabajadores, el 60% lo cubría el gobierno federal y el 40% el gobierno. El gobierno federal, desde el convenio que se suscribe hace muchos años, advierte que en el año 2014 va a reducir su subsidio del 60 al 30%. Esto quiere decir que los trabajadores ahora, en el 2014, de cada 100 pesos de impuesto que deben de pagar, 40 paga el gobierno del estado, 40 paga el gobierno federal y 30 pesos lo paga el trabajador. Estos 30 pesos son los que motivaron, circunstancia que lamentamos pero que está totalmente fuera de nuestra voluntad de evitar, esto provocaron un deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores, pues es natural. Los señores diputados promoventes de esta controversia constitucional argumentan que el gobernador modificó el decreto de presupuesto de egresos en forma unilateral. El decreto de presupuesto de egresos del estado de Zacatecas aprobado por la legislatura no contempla una sola partida para cubrir ese 30% del que estamos hablando. Sí contempla, y eso se puede perfectamente comprobar, una partida para cubrir este 40% del que hemos venido subsidiando y que se seguirá subsidiando durante el 2014. Ser muy responsables, evitar confusiones a la sociedad y a la base trabajadora, de que existe un dinero dispuesto para ese propósito cuando no lo existe. Esto está convenido desde mucho antes de Peña Nieto. O sea, este convenio data de 2009. Es decir, tiene mucho tiempo vigente en toda la República, esta gradualidad en la que se va a ir separando el gobierno federal del subsidio a los trabajadores de los gobiernos de las entidades federales. Que para el 2015 no habrá subsidio. No habrá subsidio. No están recibiendo su recibo. Sí se le está entregando todavía de manera impresa. La federación originalmente nos había obligado a que fuera electrónico a partir del 1 de enero de 2014. Hubo una prórroga para el 31 de marzo de que no se diera de esta situación. Y se ha estado entregando un comprobante impreso todavía en estos tres meses. Dejemos los asuntos del Poder Legislativo en el Poder Legislativo y los del Ejecutivo en el Ejecutivo. Existe una partida por 288 millones en el presupuesto, pero dentro de esos recursos no existe una partida para el subsidio del 30% que retiró el gobierno federal.